El maíz no se siembra en semillero, sino mediante la siembra directa. El maíz es fuente de antioxidantes que combaten las radicales libres y el envejecimiento celular. El maíz es un alimento muy complejo que contiene principalmente vitaminas A, B y E. Es como un sinnúmero de minerales que favorecen el metabolismo en el cuerpo. Características del maíz Tallo de la planta del maíz, hojas del maíz, flor del maíz y flores. Mazorca del maíz, parte de las mazorcas. Subtitulado por Jnkoil